¡Suscríbete al canal! ¡Familia! ¡Arriba, arriba, arriba, Chacolito! ¡Familia Caripa y familia Aponte se enfrentan hoy en esta competencia de todo! ¡Quedan familias! ¡Este juego se llama el Arca de Noé! ¡Así es, Goyenilla, el Arca de Noé! ¡Te puede rendir de una vez! ¿Cómo? ¿Te puede rendir? No, para nada. Si quiero, te rindes. Señor Berenvíctor, ¿cómo le está sobrado? Que tiene 500, yo tengo cero gracias a su trampa. Yo creo que hoy cae ese invicto de la señora Marlinda. A lo mejor no será el invicto hoy, no lo sabemos. Diga usted, señor Berenvíctor, ¿cómo va el puntaje hasta el momento? La familia Caripa, 500 puntos. La familia Aponte, cero puntos. Hasta el momento, porque después de este juego ya van a ver. Cero puntos. Como nosotros. O sea, que la señora Marlinda, que estaba invicta en el término beisbolístico, ¿cómo se llamaría lo que le estamos haciendo a la familia Aponte? ¡Arepa! 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 No, no, no ha terminado, no puede decir eso ahorita. ¡Para que respete! No adelantan las cosas. Al final matamos la liga, como siempre, ustedes lo saben. ¿Cómo? Ustedes lo saben, Berenvíctor, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, ¿cuánto vale este juego, señor Berenvíctor? El arca de Noé vale 300 puntos para la familia ganadora. Muy bien. Ok, vamos a empezar. La mecánica es muy sencilla, ya ustedes la vieron en pantalla, ustedes se la conocen, ellos también, nada, deben recorrer todo el circuito con sus burritos. Animalitos, Winston, o sea, falta de respeto. Bueno, contigo, con los animalitos, domésticos y no tan domésticos, que van a ir recorriendo todo el circuito, después van a llevar a los animalitos hasta acá, hasta el otro sector donde está Maynette y está Osana, que están tapadas ahí, pero ahí están, y ahí van a dejar los caballitos y cuando se pare la música, cuando se pare la música, deben salir corriendo por aquí, y se lanzan, el que quede sin su comidita, ¿verdad? De los animalitos, de la granja, del arca de Noé, este, bueno, está descalificado. Descalificado. Sale, sale del juego. Bueno, todos listos, colores de posiciones, 300 puntos para este juego. Ajá, vamos, vamos. Listo, chacalito, tráiganme, tráiganme a Matatán ahí. Sí, sí, intercaladito, se lo trampa, vamos a ver. Y decimos, arca de Noé. ¡Vamos! ¡Vamos, Mayanilla! ¡Coy viendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila Montes! ¡Vamos, Camila Montes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Camila Montes! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Bueno! ¡No! ¡Daisy! ¡A descansar, Daisy! Me quitaron la suerte cuando me quitaron el sombrero. Yo creo que se agarraron por allá atrás. Por lo sucedido, dos segundos de llanto. ¡Ya, ya, ya! Ok, gracias. Por allá atrás. Ok, agarren su caballito. ¡Seguimos, seguimos! ¡Y nacimos! ¡Arta! ¡Denue! ¡Bravo en zig-zag intercalado! Zig-zag, zig-zag. ¡No se me queden atrás, Aconte, vamos! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Hágate el circuito completo! ¡Ajá, ok! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, 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 bailando! Bueno, muy bien. No creo que a Melo lo sacaron. ¡Venga, Jorge Melo, acá! ¡Venga, Jorge Melo! ¡Sale Jorge Melo! Así es. Lo que quiere decir que los dos padrinos de la familia Ponte ya no están jugando en el arcaderón. ¡Cinco segundos de llanto! ¡Como sacaron a Melo! ¿Cuánto? ¡Cinco segundos de llanto! ¡No, de risa, de risa! ¡Cinco segundos de risa! ¡Fantástica, además! ¡Quiero reír! ¡Yo quiero llorar! ¡No, Melo! ¡Muy bien, Jorge! ¡Excelente! ¡Muy bien, gracias por allá! ¡Sacaron a Melo, pero continúa! ¡El arcaderón es a sus posiciones! ¡Vamos, vamos! ¡Cámbito, rápido! ¡La familia Ponte todavía está ahí! ¡Vamos! ¡La familia Ponte todavía! ¡Pero la familia Tarifa le dio la ventaja! ¡Por favor! ¡Edgar! ¡Arriba, Edgar! ¡Hagármese con la bien! ¡Eres lo único que me queda! ¡Edgar! ¡Eres lo único que me queda, por favor! ¡Cámbio de música, cámbio de música! ¡Póngale, póngale! ¡Edgar, apúrate, corre! ¡Epa, epa, epa, devuéranse, devuéranse! ¡Bailando, bailando! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Mueve, Ternán, mueve, Ternán! ¡Baila, Andreina, Andreina! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡El arca de Noé! ¡Muy bien, Edgar! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Aquí agarra su caballito! ¡Ahí está, listo ya, todo preparado! ¡Pusica! ¡Arca de Noé! ¡Ajá, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Tenemos que ganar! ¡Corre, corre! ¡Cuando te toques! ¡Arre, corre, corre! ¡Qué bien! ¡Ernald! ¿Qué te pasó, Ernald? ¡No lamento por ti! ¡Trampa, trampa me empujó! ¡No, trampa nada! ¡No, no, no inventé! ¡Trampita! ¿Qué pasó? ¡Trampita, trampita! ¿Te hicieron trampa? Sí, me empujó. ¿Qué pasó con el Víctor? ¿Por qué estaba...? ¡No, no! ¡No, no! ¡Absolutamente nada! ¡No ha pasado nada! ¡Seguro! ¡Segurísimo! Lo que pasa es que Edgar es chiquito, entonces es súper cabrón. ¡No, no, no! ¡Se le metió por ti! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ernald, otro! ¡Ernald! ¡Echo! ¡Hasta luego, Ernald! ¡Vamos a ver quiénes quedan! ¿Quiénes quedan? ¡Ok! ¡Vamos a ver quiénes quedan! ¡La familia Caripa, la familia Pontes, los caballeros, los hombres! ¡Osana, José, Nailet y Edgar! ¡Ok! ¡Música nuestro! ¡El arco de Noé! ¡La familia Pontes y Anacuy! ¡Cuenta contigo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La señora! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡No, no, no, no! ¡Yo digo que no! ¡O sea, estuvo duroso eso ahí! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Estuvo duroso eso ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dilo tú! ¡Porque ya se paró la música, no se paró! ¡Claro que se paró! ¡No, sí, sí, sí! ¡No! Bueno, vengan todos acá, vengan todos acá. ¡Venga, muchachos! Diga usted ahí. Pero, Víctor, ¿quién se lleva estos 300 puntos? Estos 300 puntos son para la familia... ¡Aponte! 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 ¿Y cómo va el puntaje? Ahora sí. El puntaje hasta el momento. La familia Aponte. 500 puntos. La familia Caripa. 300 puntos. La familia Aponte. Está bien. Está bien, está bien. Te estás acercando. Te estás acercando. Te estoy acercando. Cuidado. Vamos a la pausa. Y sabes que yo mato al final. ¿Sí te acercas mucho? Matamos la liga al final. Te rezo. Ok. Ay, yo quisiera. Ya venimos con mucho más diversión aquí. Y todo queda en familia. Mucho más. Ya venimos, ya venimos, ya venimos, ya venimos. No se vayan. ¡Ya! ¡Sí! Todo queda en familia. ¡Sí! 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 A la mano la recuja la así, a la mano la recuja la...